¡Suscríbete al canal! 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 ¡Messi! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien la pelota para Jordi Álvaro Falca, Santiago Alcanta, dice el referí. Ahora va por fuera y le gana y quiere levantar el cintro. Y va, y va, y está, y está, y está, y está. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Bayern Múnich! ¡Que le marcan los laterales en la misma jugada! ¡Diego Armando Davis! Marcó Davis y robó, le quedó a Messi, le pegó abajo y afuera. ¡Qué jugadón se le fue abriendo camino al pasar, Martín! Sí, 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 fue impresionante y cómo lo clavó además. ¡Ahí está el toque! ¡Koban, el de Río, salvador de Jordi Álvaro! Para tener la primera y mandarla al fondo estuvo Koban. Ya está más por debajo. ¡Qué te va! Pelota para Zufati, quería meterse entre los dos centrales, termina cometiéndole la falta a Lava. Oiga, viene Messi, recibió, le puede pegar, va Messi al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol!